Son, es el sol Ay, la luz mañanera llegó Un negrito me enamoró Ay, la luz mañanera llegó Me besaba con gran pasión Ay, la luz mañanera llegó Iba a invitarme a comer banana Ay, la luz mañanera llegó Y al plátano macho le dicen banana Ay, la luz mañanera llegó Yo tenía un negro pastel Ay, la luz mañanera llegó Que yo no me pude comer Ay, la luz mañanera llegó Sol, es el sol Ay, la luz mañanera llegó Sol, es el sol, es el sol, es el sol Es la luz mañanera llegó Iba a invitarme a comer banana Ay, la luz mañanera llegó Al plátano macho le dicen banana Ay, la luz mañanera llegó No se cocino muy bien Ay, la luz mañanera llegó 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 Sol, es el sol, es el sol, es el sol Es la luz mañanera llegó Sol, es el sol Ay, la luz mañanera llegó Ay, la luz mañanera llegó Aw record Ay, la luz mañanera llegó Gracias.